Creo que más claro no puedo ser. 400 millones en caja y que el Real Madrid se presente a un FC Barcelona a luchar por un título de liga con una banda derecha absolutamente abandonada, huérfana y desértica, sin una maldita opción de mínimos, con un 9 que solo va de turista para pasearse por el terreno de juego, es cuanto menos negligente. Yo diría que si a lo mejor buscamos incluso en el código penal podría ser hasta punible. El hecho de que un Real Madrid que quiere optar a todo lleve un ataque de absoluta risa porque no tiene otro nombre. Este Real Madrid ha demostrado hoy, a pesar de lo duro que pueda ser el titular de este vídeo, que puede controlar los tiempos, que puede controlar al FC Barcelona sin ningún tipo de problema. El FC Barcelona no nos ha pasado por encima en ningún momento. Es más, ha habido fases del encuentro en las que el Real Madrid ha apretado y ha encerrado al Barcelona. Al final se ha llevado el partido en una contra. ¿Por qué? Porque como el Real Madrid no es capaz de matar partidos, no es capaz de marcar dos goles en la primera parte, no es capaz de realmente ser el ataque definitivo que tiene que ser, pues así nos va. Una banda derecha que no tiene dueño, una banda derecha en la que no hay nadie al volante, una banda derecha que queda en manos ni más ni menos que de Dani Carvajal, cuando buenamente puede hacer algo que bastante tiene con defender como para pedirle obligaciones de ataque. O sea, ¿me vais a decir que esto es lo mismo que cuando caían bombas desde no se sabía dónde, izquierda, derecha y centro, porque estando Cristiano Bale, Benzema podría caer desde cualquier sitio? Es decir, ¿el factor sorpresa dónde está? Si ya sabemos a lo que jugamos, ya sabe todo el mundo, que es pum pum pum, pásase la vini, pum pum pum, pásase la vini y luego si Benzema está por ahí para cazar algo, pues listo. ¿Esto es realmente un ataque de un equipo serio, de un equipo que realmente quiera aspirar a títulos? ¿De verdad me estáis diciendo que esto es un ataque muy bien, espectacular financieramente, pero ¿y el ataque dónde está? Es decir, no, 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 no fichamos a Haaland, que todavía todavía no ha llegado a un rango importante, ¿verdad? No, no, un 9 este año, no, ¿para qué? ¿Para qué? Si ya tenemos a Benzema otro año, ¿para qué? ¿Un ataque? No, hombre, no, ¿para qué? Ya tenemos a Vinicius, claro, y la banda derecha, pues ya, ya nos figuraremos algo. O sea, pero eso sí, ya hemos fichado a Hendrik para 2024, a no sé quién para 2027, luego miraremos para 2030 y mientras, pues aquí vamos dejándonos ligas y regalándoselas al FC Barcelona que hoy ha hecho un partido, vamos, no digo de pena, pero desde luego que no ha controlado como un auténtico ganador de la liga que está a 12 puntos de nosotros, ¿vosotros creéis realmente que ha sido así? O sea, es negligencia del Real Madrid y voy a exculpar totalmente a Ancelotti, que estoy seguro que pidió refuerzos, especialmente en ataque, a la directiva, pero si este es el ataque del Real Madrid, de verdad, es de absoluta vergüenza, vergüenza.